Muy bien, ya estamos aquí para compartir una linda ronda de mates con Ale Geimonete. ¿Cómo estás Ale? Hola, ¿cómo andás Silvina? Buen día. Todo bien, todo bien. Acá les voy a mostrar a la gente, bueno, esto después cuando estén en la web, que estén en el Facebook, van a poder ver con maní con chocolate. Ha traído maní y también maní salado. Hay otro maní, creo que es rapineada me parece, pero yo puse maní salado y maní con chocolate. El maní con chocolate, Ale, viste que es energizante el chocolate. El maní también. Y aparte de todo eso, estoy hoy estrenando por primera vez aquí en la ronda de mates. Dice, probá más vida, disfrutar, reír más, recargate con guaraná. Espero que te guste, ¿no? Esperemos, sí. Hace de cuenta que vas al psicólogo después de esto con la yerba. Entre la yerba y el maní, bueno, la yerba no sé quién te la da. SBC, SBC. Bueno, no me la da nadie, pero la compré yo. Pero digo, mire vos, con todo, pensé, ¿será verdad o será que no la vendían a nadie? Y le vamos a anotar algo, a ver quién cae y cae yo. Que puede ser también, Ale. Pero el maní, ese es vida. Claro, ese sí, ese sí, ese seguro. Ese es vida, se encarga de llevarte el maní a tu casa. Que están vendiendo el maní, Ale. Sí, estamos vendiendo el maní de las marcas que están aquí en Hernando. Estamos trabajando con Odis, con su especialidad en maní con chocolate, que es espectacular. O sea, el blanco, el negro, todo. Son espectaculares. La garra piñada recubierta en chocolate. Me quedé sin aire. La garra piñada recubierta en chocolate. Bien, después también estamos con la campiña, con el maní salado, con las garra piñadas espectaculares de la campiña. Y en Belu tenemos todo lo que es más sano. Salado y tostado sin sal. Pero tostado es el maní de Belu. Entonces, el que quiere sano, también tenemos sano. Me parece muy bien. Ale, ¿cómo están haciendo para venderlo? ¿Te acuerdas que algunas veces se paraban ahí del ingreso a Hernando? O directamente hay que contactarse con la gente de ese o de esa vida. ¿Cómo es? Mirá, nosotros los fines de semana largo que podemos, vamos a la ruta a vender maní. Ahora nos estamos parando, en vez del ingreso allí en Hernando, nos estamos parando, nos estamos parando en el semáforo que está más o menos frente de Metal Air o de frigoríficos Rivadavia. No son todos los fines de semana largo porque a veces no se puede, no siempre estamos todas. La verdad que somos tan poquitas las que trabajamos que, bien, no siempre se puede estar todos los fines de semana largo. Pero cuando se puede, lo aprovechamos porque para nosotros la venta de maní nos representa un ingreso muy importante para seguir con nuestra tarea que es alimentar a todos los perros que tenemos y hacerlo curar cuando hay algún accidente, cuando tienen algún, encontramos algún perro en la calle, ¿me entendés? Bueno, como te decía, también estamos vendiendo el maní que se hace en mi casa, mejor dicho, en la casa de mi mamá tenemos el stock de maní porque eso se hace durante todo el año. Y ya hay mucha gente que nos conoce, nos contacta por teléfono. No, Marielba en la clínica tiene una excusa. Es verdad, es verdad. ¿Le cobran ahí a Marielba para estar con todo lo que dice en esa vida? No, no. Espero que no. No, la verdad es que está bien. Ahí en la clínica Marielba es un punto céntrico, entonces muchos van, les pagan las cuotas sociales porque nosotros también estamos cobrando una cuota social. Es muy chiquita, mensual, de 30 pesos, que a nosotros nos ayuda mucho. ¿Tienen muchos socios? ¿Cuántos socios tienen? Ahora tenemos aproximadamente unos 200 socios. Ahora a partir de enero se va a aumentar un poquito la cuota. Tampoco la vamos a aumentar mucho porque lo que nosotros pretendemos es juntar y si vos aumentás mucho la cuota no se va a juntar, ahora se va a sumar a 40 pesos más o menos la cuota mensual a partir de enero del 2018. Y bueno, siempre algo se hace. No es una locura el ingreso, pero para nosotros, poquito que sea, todo es importante. ¿Reciben el apoyo de la municipalidad, Ale? Sí, recibimos el apoyo de la municipalidad. Es una suma que ya hace muchísimos años que nos la dan. Es una suma muy chiquita que nos alcanza, o sea, muy chiquita. Es una suma que nos alcanza a pagar una de las personas que tenemos allí en el predio ayudándonos a que alimenten y cuiden a los animales. Después tenemos dos personas que trabajan. Yo lo tengo dividido el predio, nosotros le decimos la parte de Graciela y la parte nuestra. Pero no es que estamos divididas. Quiero aclarar simplemente que Graciela... Referencial, referencial. Simplemente que Graciela hace muchísimos años que empezó con esto, ya todos lo sabemos. Y inicialmente la municipalidad le había hecho caniles detrás del parque municipal. Entonces esos caniles siguen estando y los atiende Graciela con el señor Flores que lo atendió hace 20 años prácticamente. Y después cuando ya ingresamos nosotras, que ya empezaron a haber más animales, la municipalidad nos prestó en su momento un predio que es la bala. Nosotros le llamamos la balanza, que es la parte de los bretes que había allí en la municipalidad también detrás del matadero. Entonces ahí tenemos a otra persona que los atiende y nosotras, las restantes integrantes del SOS Vida. Tenemos aproximadamente 150 perros. 150 perros hay. Veía que han tirado más perritos ahora en los últimos días. Lo que pasa es que al no tener espacio nosotros no podemos concentrar todos en un mismo lugar. Aparte que creo que no sirve tampoco, porque si no todo el mundo va y te tira los perros y en vez de tener 150, tendríamos 300, 400 o 500 perros. Tenemos un grupo que los está atendiendo Olga Sandrone y Sergio Milanesio, que nosotros le llamamos en el campo Marengo. Ahí hay aproximadamente 40 perros que gracias a Dios logramos hacerlos castrar. Para principios del 2017 se logró hacerlos castrar a todas las hembras. Entonces es como que gracias a Dios allí no se siguen reproduciendo. Ah, está bien eso, está bien. Pero la gente comenzó a tirar en el Basura Norte, que allí tenemos a Maricel Creado y a su pareja. También tenemos a Abigail Rodríguez, que nos está ayudando, a Florcita Seracio, Sonia Llanes, que los atienden. Nosotros los tenemos así, Basura Norte, Las Taperas. Yo te digo que no sabemos más. Y los otros días, Diego Benzo nos avisó que en el ex Basural Sur que no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay nada, también había tirado como 10 o 15 cachorritos, que también los está teniendo momentáneamente Maricel Creado hasta que lleguen las chicas campos, que son las que se dedican a la parte sur, digamos. Claro. Los animalitos esos. ¿Cómo se ve que abandonan perros? Que esto ya tenemos el mapa, el mapa de los perros próximamente. El mapa de los perros. El mapa de los perros. Contrariamente a lo que siempre se dijo de Diego Benzo, aunque ustedes no me crean, Diego me avisa cuando hay cachorritos, nos llevó un tarro con agua, un tarro grande, obviamente, eso de 200 litros que va a llevar con los empleados municipales, nos hace llenar el tarro allá. Bueno, obviamente que no nos va a atender. Y nos contó que tiene clases. No nos va a atender, pero se portó muy bien con nosotros también. Hay que destacar esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, acá estamos en la difícil tarea, lo que nosotros pretendemos. ¿Qué pasó con el tema de la ordenanza? ¿Te acordás que se estuvo tratando y todo eso, este proyecto? Bueno, después se probó. ¿Qué pasó? Bien, nosotros tenemos el terreno aprobado por una ordenanza, donde era el ex basural sur, como dije recién, pero bueno, tenemos que hablar con el Ejecutivo en estos momentos para ver qué va a pasar con eso, porque ahora ese terreno se dispuso a vender. En la ordenanza hay un punto en el que decía que eso se cedía a SDS Vida por 99 años, mientras que la municipalidad no lo necesitaba. Así que bueno, ahora seguramente que ya encontraremos una solución, esperemos que sea una pronta respuesta. Seguramente que sí, nomás que no nos hemos sentado a hablar. Hay que volver a hablar entonces sobre ese tema para que vivía y es poder tener un espacio destinado a todos los perros, digamos abandonados. Sí, es importante. Aunque el tema de fondo, siempre lo dijimos, es tratar de tomar conciencia, ¿no? Que aquí tiene perras en su casa, que las castre, que tenga una tenencia responsable, va a quedar redundancia, de sus mascotas, porque también está la problemática de los perros abandonados, pero así también está la problemática de los perros que tienen dueños para que los dejan afuera y que genera serios inconvenientes en la ciudad. Y toda la gente a la hora del reclamo llama a SDS Vida. Exactamente. Nosotros lo que pretendemos no es seguir juntando perros, porque no es esa la idea nuestra, al contrario, queremos ir sacando y que no haya perros. Ojalá que no existiera un lugar para que no tuvieran que tener perros allá, tampoco así nada, ¿no es cierto? Lo que nosotros pretendemos es que la gente tome conciencia. Y si bien te digo que en estos últimos años hay mucha gente que nos apoya, que nos ayuda, que entiende nuestro trabajo, tenemos solamente un 20% de personas irresponsables. ¿Pero qué pasa con ese 20%? Que los perros, yo hablo de perros en general porque es la problemática de la gente, ¿no? Los perros no tienen un cachorrito, tienen 10, 15, 12. Y entonces, por cada perra se ayuda en la carrera. Tiene 15 y mejor de tener esas 15, es el tema. Claro, quería también decir que la municipalidad tiene un programa de castración mediante asistencia pública. Y la gente debería arrimarse a mesa de entrada de la municipalidad, pedir la planilla y ser responsable de que si sacan un turno, que vayan, o sea, que la lleven a la perra. Porque hay muchos que llenan los planillas y después no llevan a los perros cuando le dan los turnos, ¿me entiendes? Ah. Y nosotros, bueno, momentáneamente no hemos llevado desde la protectora perros a castrar ahora este último mes, pero también tenemos que sentarnos a hablar con las personas encargadas del Ejecutivo para ver cómo vamos a hacer con el tema de castraciones de los perros de la calle. Porque son tantos, tantos, y no sé la municipalidad en realidad cuántos turnos tiene con los veterinarios locales, porque no es que es un sinnúmero que vos... Claro, sí, sí, sí. Y aparte también tiene que ir un responsable social, un trabajador social. Por ejemplo, vamos a hacer una situación. Yo tengo una perra que la tengo que castrar. Entonces me presenta la municipalidad, pido la planilla, la completo con los datos, me van a visitar desde la municipalidad un trabajador social, van a ver si realmente mis recursos económicos no me permiten hacer esa castración. Y en el caso de que no tengan los recursos, se va a establecer un turno para poder realizar la castración de la perra. Es así. Es así como pretende trabajar la municipalidad. Es así. Bueno, esperemos que... Antes no existía esto. Entonces esperemos que la gente que les cuesta hacer castrar a sus animales se acerque a la municipalidad y pida las planillas estas. Pasa que por ahí, Alia, muchas veces habíamos hablado del tema de la castración masiva. En una oportunidad, cuando estaba en tratativa de este proyecto, en su momento que había ordenanza, hablaba con el intendente. El intendente decía, ¿cuántas veces nos quejamos de que la municipalidad o que los gobiernos provinciales, nacionales, se hacen cargo de toda la gente? Y por ahí decimos, hay gente que realmente tiene la condición económica para poder hacerlo y no lo hace porque no quiere. Entonces, no nos podemos hacer cargo del que sí puede pagar. ¿Sí? Y también hay que tomar conciencia en ese aspecto. Pero el que no puede, también llegarse y completar la planilla, seguramente. Ya nos vamos a poner en contacto con Mariana Gerard, del área de bromatología, para ver qué resultados estamos teniendo y qué cantidad de calificaciones están haciendo. Para poder actualizarnos en ese sentido. Pero bueno, la intención de poder mejorar todo este panorama está. Y días atrás yo hablaba con el intendente de Pampaya y usted decía, vamos a ver si nos reunimos con la gente de SOS Vida para tomar de ejemplo, porque por ahí, esto también hay que decirlo, nos quejamos del problema que tenemos en Hernando, pero en localidades donde están peor porque SOS Vida, como es el de Hernando, no existe. Entonces, nadie sabe qué hacer con los perros, no hay nadie que los cuide, si los tiran, si aparece lastimado, nadie se quiere hacer cargo y no hay una protectora, como es el caso nuestro. Así que, comparativamente con otras localidades, somos ejemplos. Al margen de todos los problemas que uno dice, bueno, vos decías, Ale, no es tan grande el porcentaje, pero ¿qué pasa? Una perra que se te reproduce no tiene un perrito, tiene 15, 16 o 12, y bueno, todo eso hay que hacerse cargo. Lo que pretendemos es que la gente comience a tomar conciencia y que no se queje después, porque los perros no aparecen solos, no vienen de la nada, vienen de la irresponsabilidad del ser humano. Y después convengamos que son animales, que están en la calle, que no aprenden otra cosa, entonces a lo mejor corren las bicis, corren las motos, corren los autos, muerden a un niño y después nos quejamos. Nos quejamos, pero tampoco hacemos nada. Nadie hace nada para que las cosas sean diferentes. Acá, vuelvo a repetir, no es un problema de ese o de esa vida, no es un problema de la municipalidad, es un problema social y que cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas. El problema de los perros es como el problema de la basura, que el tipo corta el césped y va y lo tira del vecino del frente. ¿Por qué si el césped es mío? Y con los perros pasa más o menos lo mismo. Tiene su perra, no la hizo pegar, entonces lo más fácil, obviamente, ¿qué va a hacer con 10 cachorros? No se va a hacer cargo, entonces, ¿qué va a hacer? Va y lo tira en el basural norte. ¿Por qué lo tenés que tirar en el basural norte si el perro es tuyo? ¿Hacete cargo? Claro. ¿Entendés? Esa es suya cual. Sería lo más fácil, hacer operar a los perros, tenerlos encerrados, no lo pudiste hacer operar, bueno, encerralo, atalo por esos días de celo, tenerlo en tu casa. Si es tuyo, es un miembro de la familia, trátalo como tal. Vemos que hay un montón de perros que tienen collar y están famélicos de hambre. Dale de comer, dale un balde de agua, si el agua todavía, gracias a Dios, acá en Hernando no nos cuesta. Es verdad. Ale, cambiando un poquito de tema, ¿cómo anduvieron con el tema de las rifas? Ustedes que estuvieron, la rifa propia y también la rifa de la Fiesta Nacional del Mari. Excelente. ¿Anduvieron muy bien? Muy bien, la rifa nuestra, se vendieron las 500 boletas que habíamos hecho, como todos los años, nosotros no nos podemos quejar, la gente responde. Con la Fiesta Nacional del Mari, como se nos habían superpuesto, tampoco nos podemos quejar, el año pasado vendimos 100, pero bueno, este año nos fue un poco más difícil, vendimos la mitad, vendimos 50. Pero vuelvo a repetirte, no nos podemos quejar. Está muy bien, está muy bien. No, para nada. Y este año, por el tema de la rifa, ya que sacaste el tema, vamos a trabajar de otra manera. Ya ahora en enero vamos a empezar a planear para hacer la rifa, para que se sorte el día 29 de abril, como lo hacemos todos los años. Como se hace siempre. Exactamente. ¿Para qué? Para que no se superponga con otras rifas, porque bueno, convengamos que como nosotras, como nuestra asociación, otras instituciones, exactamente, tienen la misma necesidad que nosotras, que generar recursos. La mejor manera de generar recursos, la verdad que son las rifas, ¿no es cierto? Pero si las sacamos todas juntas, como ocurrió este año, no le sirve a nadie, porque la verdad que la gente que te compra una rifa, es la gente que te compra todas las rifas. No es que decir que bueno, que vamos acá, no, no. La gente que te compra la rifa es siempre la misma. Y somos una localidad relativamente chica. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que no se puede. Entonces, tampoco podés ahí, a la gente, pedirle todo, todo junto. Todo junto. Entonces, por eso, vamos a sacar nuestra rifa, a fines de enero aproximadamente, es muy probable, que ya esté en marcha nuestra rifa, y para que se pueda sortear el 29 de abril, y dejar un poquito a las otras instituciones, por las otras fechas, ¿no es cierto? Ari, para ir cerrando, ¿qué nos queda en este 2017? ¿Algo en la actividad en particular? ¿O ya se van preparando para el 2018? No, ya nos vamos preparando, y ya nos queda muy poco. ¿Por eso te pregunto? Y el último fin de semana, que fue este, la verdad que no había nadie de nosotros, para poder trabajarlo con Mani, pero bueno, lo que nos queda es, nosotros tenemos el fuerte, que vuelvo a repetirte, que es la venta de Mani, mucha gente del pueblo ya sabe, nos encarga, nos hace los pedidos, entonces, ahora para la fiesta, se está vendiendo muy, muy bien, y no solamente la gente del pueblo, sino que también gente de localidades vecinas, nos hacen la lista, y lo vendemos muy bien, gracias a Dios, a nuestro producto regional, se vende espectacularmente bien, y le doy las gracias, a las tres fábricas, con las que nosotros estamos trabajando, que es Odis, La Campiña, y Belu, por permitirnos, trabajar con sus productos, estuvimos en la exposición, fuimos los únicos, que vendíamos Mani, y bueno, a nosotros nos enorgullece, la verdad, poder trabajar con algo regional, y para un beneficio, a nuestros animales, de la localidad, que también, en realidad, estamos trabajando, para la comunidad, ¿no es cierto? De verdad, de verdad que es así, bueno Ale, muchísimas gracias, por llegarte a nuestra radio, y poder comentarnos, así nos vamos actualizando, de todo el panorama, de cómo vienen trabajando, desde ese día, seguido así, muchísimas gracias a vos, por estar siempre presente, cada vez que te mando un mensajito, me decís, que es una nota en los radios, muchas gracias, y bueno, estamos acá, muchas gracias, y a la gente, que colabora permanentemente, con nosotros también, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo, y como siempre, cerramos todas las notas, buena estrella Ale, espero que te hayan gustado, los mates Ale, que me contesto con guaraná, ¿qué te pareció? ¿te gustó? Espectacular, mira que yo no soy muy matera, pero la hierba está, de 10, muy buena, la verdad que sí, te vas más enérgica, totalmente, mirá, más erguida, a ver, te pones más erguida, con el mate, de verdad, buena estrella Ale, gracias, muchísimas gracias.